Al momento de adquirir vidas en porcentajes no tan altos Igual a lo mejor están apostando a que como el stage ya está pequeño El intercambio general es como 2 contra 2 Y el equipo rojo salga lastimado por intercambios de su propio compañero Y no, casi hacía, no alcanzó a medir muy bien para conectar ese downer Y terminar en menos de 10 segundos con la vida de CPU Y CPU castigando perfectamente a Noon Noon, 5 segundos, pierde la primera vida Como da vueltas las cosas, él estaba nada de matarlo 5 segundos después él pierde la vida por no haber castigado de manera correcta Y vemos a S2J metiendo cátedra Simplemente Punks está tratando de sobrevivir Y de tratar de sacar el mayor porcentaje posible con esa vida Tiene 120%, prácticamente es carne fresca para cualquier backer de los dos jugadores del equipo rojo Y no conecto ese downer Y vamos a ver si, bien, Sheik logra castigar muy bien a S2J Ahora vamos a ver un poquito de stall por parte del ex Y no conecta ese shine, obviamente El ángulo, ojo no hay teching Pero el ángulo de Josh Stray no permitió que el shine no desconectara Excelente affair por parte de Sheik Es un poco interesante como Noon Está por debajo del equipo rojo Cuando se supone que por papel es el que Nooo Esa cara de preocupación, esa mano en la boca Esa cara que el amigo está diciendo ¿Qué está pasando aquí? Estaba castigando y ahí Y ese shine en S2J hubiera sido casi casi definitivo Obviamente S2J tiene muy buen DI, ¿no? Por si hubiera tenido una recuperación positiva Pero de ahí en fuera Siento que Noon no está dando su mejor presentación Muy buen tech por parte de Noon Ganando el promedio Yo hubiera muerto Ok, vamos a esperar a que Noon robe la vida de S2J Pero S2J está en muchas partes de muerte Noon tiene muy buen DI por parte de S2J Y ahora sí No tiene que proteger este compañero Para que tenga Para que ese sweet spot sea Sea bien colocado Porque si no Esta Sheik está haciendo muy buenos edge guards En este caso Lex ya está afuera Sheik en este que es CPU Va a tratar de jugar lo mejor que puede Y a pesar de todos los espaguetis A pesar de los valores que aquí tuvieron En los primeros dos minutos de juego Logran sacar una ventaja no holgada No como lo tenían en presupuesto ¿Para dónde vamos? Final Destination Final Destination es la opción ¿No? ¿Se quedan en Josh's? Oh, al parecer hay un poquito de sal No quedaron muy conformes Pero en el resultado Sabían que estaban teniendo Un inicio más prometedor Estaban teniendo unos openings Más constantes O más fuertes Que el equipo rojo Y al final es esto Y el que se carga Al equipo Y en lugar Salga la primera victoria De este juego Dos de tres Excelente Sheik No, fue suficiente Mueve en tres Mueve en tres Simplemente por salvar a su compañero De un Sheik Terminar muriendo El menón Alex ya estaba muerto Prácticamente Pero Fue un ofertón Como diría no Como diría el meme Que ofertón Ah, al rodilla Hasta acá pude escuchar Los primer gritos De una serie De dolor de Fox De esa rodilla Muy vegana El Foxy No, fue una recuperación Por parte de Fox Lo suficiente Para terminar Estudio Y con ese Offer Y Sheik Si Estaba en Percentaje De muerte Wow O neutral Bastante Chizo Por parte De Lex De hecho De esto Y ahí se quedó Parado Y no es nada De esta rodilla Y no conectes En Forward Smash Este Nada Tenía una muy buena Recuperación Es metiendo Muchos De castigo Sobre Sheik Y vamos a ver Qué tan rápido Puede terminar No Esto Y ahí ya tenía Mundo por ciento También Dos vidas Dos vidas Por cada Colón Pero El equipo Verde Está Más propuesto A perder Doscientos De grande Es que es mucho Castigo Es cuestión de Segundos Y te meten Toneladas De daño Son personajes Con potencial De generación De daño Bárbaro A diferencia De Sheik Que tiene que estar Dismando A sus oponentes De poco a poco Pues ya Esto es simplemente Es pero Trámite El equipo Rojo Se lleva Como estaba En el presupuesto El juego Dos cero El primer juego Un poquito más Desprolijo Por parte De None Y de S2J Pero al final Se llevan El dos cero Lo cual Les permite Continuar Por la sendera De Winners Y pues Lex y CPU Arremar Contracorriente Pero pues Tienen potencial Como para seguir Agarrando Posiciones Importantes Desprolijo 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 Desprolijo